Integral. A mí me pasa igual con Lili. Se pone a Blanchine y no sé si me está insultando o no. Yo la veo. Yo la veo. Porque yo veo esto. La veo. Adiós, divididora. Porque yo veo aquí un zurullo. Adiós. Y aquí veo la derivada del zurullo. ¿Lo veis o no? Pero parece que tiene en primer plano la tabla de las derivadas. A veces la mueve y dice, oye, que tengo ahí uno partido X. No pasa nada. Plan B. No la veo. No importa. Yo voy a ver qué es el logaritmo neperiano de X. Y ya en cuanto derivo digo, anda, mira. ¿Dónde sale? Mira, mira dónde sale. Uy. Entonces diferencial de X sería X diferencial de T. Que la X pase multiplicando. Y entonces ya puedo sustituir aquí y me queda. Logaritmo neperiano de X, T. Partido X. Me da igual a X. Porque diferencial de X es X diferencial de T. Y la X con la X. ¿Dónde sale el dinero de la niña? Sí. Bueno, chica, gracias. Venga. Hasta arriba. Se lo va a gastar por ahí la niña el dinero. ¿Vale? Igual que la de antes. ¿Vale? ¿Vale? Y esto sería logaritmo neperiano de 2 partido 2 menos logaritmo neperiano de 1 partido 2. ¿Cuánto va el logaritmo neperiano de 1? Cero. ¿Otra? ¿Vale? 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 ¿Vale?